Canal 6 TV Iniciará el 2017 con un aumento en la gasolina de aproximadamente 15 o 20% Este aumento se irá dando gradualmente en los estados de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía quienes en días pasados dieron a conocer el calendario de cómo se liberarán estos precios durante el año Pero realmente uno como trabajador es el que lleva a durar una peor carga ¿Por qué? Porque nosotros estamos recibiendo todo el aumento sin recibir un salario de guía Como consecuencia de este incremento se prevé nuevamente un alza en los precios del pasaje en el transporte público situación que tendrá una repercusión directa en el bolsillo de los mexiquenses pues será hasta el 30 de octubre cuando se libere el precio en el Estado de México Bueno, a todos los taxistas nos afecta porque tenemos que subirle el pasaje a toda la gente ¿Por qué? Porque afecta tanto económicamente como en el desgaste del carro también Así que hay que estar atentos a las posibles nuevas tarifas del transporte público que podrán incrementar desde el 1 de enero del 2017 Les recordamos estar al pendiente en la compra de la gasolina y revisar que se vendan los litros completos En caso de detectar alguna anomalía, realizar el reporte ante la Profeco al número 01800 468 8722 No queda otra más que atender las recomendaciones para que no nos tome por sorpresa el gasolinazo Reporto para Canal 6, Marlene Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!